¡Bonitas! Les tengo la receta de un delicioso flan que les va a encantar. No es keto, pero es rico. Ahí les paso la receta. Estos son los ingredientes que les acabo de mencionar. Son tres huevos de tamaño regular, la media taza, la leche evaporada y condensada es de su elección. Voy a utilizar un recipiente de cristal. Primero voy a caramelizar la media taza de azúcar. Miren, a fuego medio o bajo, con mucha paciencia vamos a mezclar la azúcar hasta que se haga un caramelo. Es muy importante que no se queme. Cuando tenga esta consistencia un poco cafecita, bechecita, ya es el momento tal vez de apagar el fuego y ya nada más mezclarlo para caramelizarlo. Ya aprendí mi horno. Ahora sí voy a empezar a preparar el flan mientras el horno se está calentando. Vamos a vaciar el caramelo. Es muy importante que no se les queme de más porque si no se amarga. Después de vaciar el caramelo, en una licuadora vamos a vaciar los ingredientes. No tiene ciencia, es solamente batirlos en una licuadora. Es la lata de la leche condensada, la leche dulce. La lata de la leche evaporada, esta leche es cremosa. No tiene azúcar. Y los tres huevos. Y solamente los vamos a batir en la licuadora. Eso es todo. No tiene ciencia. Después vamos a vertir el contenido en el recipiente. Muy importante, vamos a cubrir el flan con un papel aluminio bien, bien selladito para que no vaya a entrar agua porque lo vamos a hacer a baño María. Baño María significa que va a haber una base de agua donde se va a cocer el flan en el horno. ¿Ven cómo lo sello? No debe entrarle nada de agua. Ya lo estoy poniendo en el recipiente con el agua. El agua debe de llegar como a la mitad del contenedor del recipiente pequeño. Aquí ya está cocido. Lo tuve aproximadamente por una hora. A partir de la hora tienen que empezar a checar el flan que salga palillo o un cuchillo limpio. Ahora lo vamos a cortar y van a ver cómo sale cremoso, delicioso. Algo muy importante, no se les debe de cocer de más porque entonces le quitan la cremosidad al flan. Lo abierto en un plato, miren, vean cómo va a salir riquísimo. Vean el caramelo, vean la belleza del caramelo. Yo no le agregué agua, es solamente azúcar caramelizada. Miren, ¿ven los bordes cómo se ven cremosos? Eso es porque no lo cosí por tanto tiempo. Aproximadamente solo una hora, pero el horno de cada quien es diferente. Tienen que medir sus tiempos. Quiero que vean el lado del caramelo, perdón, del flan. Rico. Rico.